¡Añáseo! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Arun Sims, yo soy Arun y os traigo un nuevo mod review de la temática brujas y hechiceros, tal cual estáis escuchando. Y que de paso, recuerdo que ayer subí una review del pack, en el cast tanto también de los objetos, y que si no lo has visto, muy importante, si no lo has visto, te lo dejo arriba en el enlace que te aparecerá. Dicho esto, ¿dónde nos encontramos? Pues nos encontramos en el callejón de Agón, porque yo, si no lo sabes aún, soy muy fan del mundo Harry Potter Forever and Ever hasta los últimos días de este mundo mundial, ¿vale? Y yo no sé si alguna vez a ti te ha sucedido, ¿vale? Por si te estás preguntando, bueno, ahora vamos a hacer aquí un gameplay con el Harry, el Arnion y el Ron y tal... No, 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 no. Yo he querido ir un poco más allá, ¿vale? Y no sé si te ha pasado en algún momento y has pensado, ¿qué pasaría en un mundo paralelo, en un mundo donde, pues, obviamente la imaginación es gratis y demás? ¿Qué pasaría en el mundo de la J.K. Rowley con las generaciones futuras de Harry Potter, de Hermione Granger y de Ron Weasley? Pues bueno, yo le di al coco y lo tenemos aquí escenificado en forma del juego de los Sims. Así que vamos a presentar a nuestra protagonista de este mod review, que es... Chan, chan, chan... Lily Luna Potter. La hija pequeña de Harry Potter, ¿vale? Lily es por el nombre de la madre de Harry y Luna es por el nombre de una de las mejores amigas de Harry, Luna Lovegood. Esa chica que no la entendía, pues, básicamente nadie, ¿vale? Entonces, en honor a esas dos personas, la hija pequeña se llama así y está cursando segundo año en la escuela de magia y hechicería de Hogwarts. Pero claro, ella no viene sola en este mundo, sino que viene... ¡Uf! Demasiado cerca, nene. ¡Ay! Viene con su primo y mejor amigo Hugo Weasley, que es el hijo pequeño de Hermione Granger y de Ron Weasley, ¿vale? Como veis, tienen un gran parecido, de hecho la gente los confunde como hermanos, no son hermanos, son primos, pero la genética Weasley es ahí muy potente y el pelo panocha que no falte en esta vida, ¿vale? Si os preguntáis cómo me he inspirado para hacer estos personajes y demás, pues he estado buscando a través de Google, de los fandom y demás y de las poquitas imágenes que sale en referencia a ellos y también de lo poquito que se habla en el último libro, que no es una novela sino un script, de Harry Potter y el legado maldito o el niño maldito o como queráis llamarle, ¿vale? Así que nada, estamos aquí en el Callejón de Agón porque han venido a hacerse con todo el material para su primer día de clase en Hogwarts y están aquí hablando y pasando el tiempo y tal, ya se han hecho con todo el material y bueno, son un poco pillines y tal y quieren practicar un poco de sus hechizos mágicos y demás porque después de estas vacaciones están un poco ahí oxidados y vamos a empezar, ¿vale? A utilizar los hechizos, ¿vale? Como sabéis en este mod vienen ocho hechizos, vienen ocho encantamientos, perdón, vienen cuatro encantamientos y cuatro maldiciones, así que vamos a darle un encantamiento del rayo del sol, ¿vale? Va para él mismo, ahí, venga, no sé si va para él o para ella, creo que va para ella, sí, va para ella, obviamente, ¿no? Sí, va para ella, sí, va para ella, bautizada en la luz del sol, puede sentir, a ver, puede sentir una placentera calidez del sol en mi piel y puedo decir que todo me irá bien, ¿vale? A medida que van, a medida que van utilizando un hechizo, las necesidades van bajando, como podéis ver, ¿vale? Yo ahora las voy a subir con el You Cheats, ¿vale? Y ahora vamos a probar un hechizo con aquí nuestro querido Hugo, es decir, Lily se lo va a mandar a Hugo y vamos a decirle que se le baje la necesidad de la vejiga, ¿vale? A ver qué tal, entonces el hechizo sería así y no ha tenido mucho efecto, ¿no? Ha tenido efecto en ella misma, por lo que veo ha tenido efecto en ella misma, yo creo que eso va como va, a veces va para uno mismo, a veces va para el Sim que le tiramos el hechizo, ¿vale? Vamos a tirarle otro hechizo, vamos a tirarle el hechizo de que tenga hambre, venga, que los Willy le dan mucho al papeo, a ver, que, a ver qué tal este hechizo, venga, abra cadabra, que te dé un hambre, vamos, enorme, a ver, pues creo que quien se le ha bajado es otra vez a Lily, pero bueno, maravilloso todo. Vamos a probar ahora con un hechizo de Hugo a Lily, venga, un hechizo de Hugo a Lily, ah, mira, ahí tenemos un Sim normal, vamos a tirarle un hechizo a los Sim normales, a ver si podemos. A ver, pues no, no podemos, ¿por qué no podemos? ¿Por qué no podemos? Ah, porque nos tenemos que hacer amigos, a ver, presentación amistosa, corre, vete para allá. Ah, ya viene, ya viene la Boy Scout, muy bien Boy Scout, ven aquí, vas a conocer la magia, el arte noble de la magia. Venga, muy bien, y ahora por favor, sal, ah, ya no sale, Spell, vamos a enviarle una maldición, venga, le vamos a maldecir con la maldición de la higiene, para que huelas, vamos, que se te huela en todos los mundos. Venga, ahí, abra cadabra, pata de cabra, que huelas, vamos, a monte, ah, mirad, ¿ves? Y ahora ya estaría, estaría maldita esta pobre chavala. Bueno, aquí tenemos otro, otro Scout, uy, 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 vamos a poner, este es un niño, vale, los niños solo podemos tirar encantamientos y no maldiciones, ¿vale? Así que, Lili, por tu vida, haz una presentación amistosa a esta niña y dile, mira niña, que te voy a hacer un truquito de magia, vente para acá. Hola, ¿qué tal, niña? Ven aquí, que te voy a hacer un truquito, hola, mira, había una vez un encantamiento que era de la, eh, que te mueras de hambre, venga, venga. Y la otra, hazme un truco, por favor, hazme un truco, y le dice, claro que sí, hija, yo te hago los trucos que tú quieras, pero no te vayas, Lili. A ver, el charm, el de la, el que, esto, el que tengas ahí un poco de hambre, ¿dónde estás? Vente para acá, venga, vente para acá, venga, ahí, ahí, uy, la niña de repente y creció. Ah, pues le ha hecho efecto a ella misma, yo creo que cuando tienen mala suerte los encantamientos no funcionan muy bien, la verdad. Vamos a probarlo con Hugo, que Hugo tiene más buena puntería, venga, eh, presentación graciosilla, venga, en plan, a ver, niña, ¿no te ha gustado el truco de mi amiga? Ya te lo hago yo, hombre, que yo soy más experto en esto, venga, eh, a ver, vamos a utilizar el encantamiento de la higiene, venga, higiene. Me encanta porque de repente es como que se crece el niño, así que, creo que sí, que ha hecho efecto, ¿no? Sí, creo que sí que le ha hecho efecto a la niña. Y ya que estamos, ya que estamos, que nos has caído muy bien, te vamos a tirar otro encantamiento que es el del rayo de sol, oh, 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 venga, ahí, un rayito de sol para que te vayas con, vamos, con todo el solete, venga, ahí. Y, hasta luego, nena, mira, nos pone la mano diciendo, venga, hasta luego, y, muy bien, maravilloso, también, también, yo he querido ir más allá, ¿vale? Y les he puesto, esto no viene, ¿vale? en el modpack, pero para que lo tengáis como idea, porque es maravilloso, les he puesto una varita de accesorio, ¿vale? Es un accesorio, la varita no hace nada, es un accesorio que queda maravistupendo para este tipo de mods. Entonces, le voy a poner también a Lily, ¿vale? ¡Ay, maravilloso! Y a ver qué tal, cómo es el efecto con la varita, y le voy a tirar a Hugo la maldición del sapo, ¿vale? Tienen maldiciones, y le voy a tirar esta, la maldición del sapo, que esta me parece la más, vamos, impresionante de todas. Venga, maldición del sapo, chan, 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 abracadabra, en un sapo se nos convirtió aquí el Hugo Weasley, maravilloso todo. A ver qué nos pone, estoy sapo, sapo, saporizado. Espera, ¿por qué de repente siento como si tuviera la piel de color verde? Bueno, tiene la maldición del sapo, y esta maldición se terminará en... Pues no lo sé, hijo, lo mismo si le decimos a Lily, que te dé un abracito. Disculpate, discúlpate que tú eres un poco pillina, nena, eres un poco pillina, discúlpate, y dale un elogio sincero, ya que estamos, dale un elogio sincero, y sea un poco romántica, en plan, coqueteale, y algo así, en plan, tú eres mi mejor amigo, hombre, pero coqueteale, en plan, amigos y familia, que son familia, por favor. Y ya de paso, venga, vamos a tirarle otra maldición, ¿vale? Que es la de la vejiga, que se les baje la vejiga de golpe. Venga, vamos allá. A ver, venga, abracadabra, sin vejiga te has quedado. Efectivo, Wonder. La vejiga la tiene hasta abajo de todo, ¿vale? Perfecto. Estos serían los ocho hechizos que tenemos en este modpack, ¿vale? Así que ahora nos vamos al colegio de Hogwarts. Es una bonita mañana de otoño, y las clases en Hogwarts ya han empezado, y la rutina dentro del mundo de la magia para estos jóvenes magos también ha empezado. Efectivamente, por si te lo preguntabas, ¿dónde estamos? Creo que es muy evidente, especialmente si eres fan o fana de Harry Potter, estamos ante el mismísimo castillo de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería. Por favor, yo aún sigo esperando mi carta de aceptación, he dicho. Bien, vamos a cambiar ya al modo normal de juego y nos vamos a ir al gran salón porque están aquí Hugo y Lily, ¿vale? Están aquí desayunando. Voy a decirles que se tomen el cuenquito de cereales, ¿vale? Porque obviamente vamos a acompañarles a través de este gameplay, de este modpack de brujas y hechiceros, vamos a acompañarles lo que sería para ellos un día en la vida de Hogwarts, ¿vale? Por aquí, pues ya como veis, ya van uniformados y tal, ya están hablando de sus primeras impresiones, de los primeros días en la escuela. Y aquí tenemos a la directora, ¿vale? La directora McGonagall, porque sabéis que ella es la sucesora de nuestro querido Dumbledore, ¿vale? Entonces ella es la directora y como tal se sienta en la mesa de los directores. Y al otro lado tenemos aquí en la mesa de Slytherin a Scorpius Malfoy, que es el best friend, el mejor amigo del hermano mayor de Lily Luna. Es decir, Albus Severus Potter, ¿vale? Es el mejor amigo. Albus está por ahí haciendo clase y él está aquí pues desayunando y demás. Y también nos va a acompañar en este maravilloso gameplay, ¿vale? Bien, ya han terminado de desayunar y como ellos dos forman parte del equipo de Quidditch, porque ellos son muy Gryffindor a tope, ¿vale? Vamos a acompañarles en su primer entrenamiento del año de Quidditch. Por cierto, si estáis viendo los estandartes estos que cuelgan del techo y de las paredes, no es algo que venga con este modpack, ¿vale? Es del pack de accesorios que salió hace unas semanitas, ¿vale? Y se llama Pufflepuff pack de accesorios que viene pues todo así de temática muy Harrypotiense dentro del mundo de los Sims. Y he querido incorporarlo porque obviamente estamos en el tema, ¿vale? Así que venga, vámonos al campo de Quidditch, ¿vale? Que lo tenemos aquí, donde nos está esperando la profesora Hood. Aquí está, sí, para los que me digan, ay pues no se parece, no sé qué. Bueno, la idea, ¿vale? Es la idea. Al menos pues los ojos así en plan de búho y tal los tiene. Al menos pues tenemos ahí la idea de que es la profesora Hood, ¿vale? Y vamos a decir a Hugo y a Lily que se vengan al armario de las escobas mágicas, ¿vale? Venir sus para acá. Y vamos a seleccionar, vamos a picar en el armario y en inglés pone pick up a broom, es decir, coger una escoba. Y vamos a coger una escobita y para Hugo también. Venga, otra para Hugo. Ay, maravilloso. Y ya se supone que tendríamos una escoba para cada uno. Bueno, los voy a poner en el centro del campo de Quidditch, vente tú para aquí, ¿vale? Y Lily, vente tú para acá, ¿vale? Porque según lo poco que se habla de Lily Luna es que ella es una pasional, ¿vale? Del Quidditch. Creo que ella es buscadora de la Snitch Dorada y es un as en el Quidditch. Por lo poco que he visto, no sé si es rollo invención de fan o qué, pero bueno. Vamos al lío, ¿vale? Porque según en las características de este mod tenemos que picar al sim, ¿vale? Y tenemos que buscar Ride Your Broom, ¿vale? Tenemos que darle aquí y la magia o el espectáculo empezaría. Y yo como soy así, quiero hacerlo con los dos a la vez. Así que venga, voy a hacerlo con los dos a la vez y a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a darle al play y... ¡Ah! ¿Qué es esto tan chulo? ¿Qué es esto tan chulo, por favor? ¡Oh my gosh! ¡Están volando! ¡Están volando en un campo de Quidditch en el juego de los Sims! Pero si esto es maravilla pura, por favor. Solo falta que estén ahí encestando las pelotas y la otra esté buscando la Snitch Dorada. Pero que esto es maravilla. ¡Uy, qué maravilla que es esto, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo necesito a ver si puedo hacer así para que se vea. ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, qué cosa más! ¡Ay, qué cosa! ¡Me encanta la animación! ¡Me encanta esta animación, por favor! ¡Ay, qué cosa! Me acabo de enamorar. Yo creo que es mi objeto preferido, ¿eh? No sé vosotros, pero a mí me está encantando. ¡Ay, qué cosa! ¡Qué bonito! ¡Qué me encanta! ¡Qué tenemos aquí el juego de Quidditch en los Sims! En esta animación, que aunque estén dando vueltas para sí mismos, da igual. ¡Es maravilla pura! ¡Qué chulo! ¡Ay, qué cosa más chula, por favor! ¡Cómo me encanta! Y dando vueltas y vueltas como una centrifugadora mágica. ¡Si esto es magia! ¡Madre mía, qué chulo! Mira, ya se baja. ¡Hugo ya se baja! ¡Ahí! ¡Y Luna también! ¡Lily Luna también! ¡Perfecto! Pues, ahí. Y ahí terminaría, ¿vale? Ahí terminaría, pues, nuestro... Ahí, al Sims Instagram. Eh... Nuestra sesión de entrenamiento. Y aquí tenemos notificación. Eh... Fue tan divertido. Sentí como... Me sentí como un pájaro cuando estuve ahí arriba. Maravilloso. Y quién no, ¿sabes? Así que creo que ha sido una buena sesión de entrenamiento de Quidditch para el equipo de Gryffindor. Y nos vamos para la siguiente clase, que es con la profesora Trelawli. Así que vamos para allá. Bien, pues, ya estamos en el aula de la profesora Trelawli, ¿vale? Así como muy místico todo, con muchas velas, incienso y demás. Muy típico de ella. Y por si os lo preguntaba, y si después de todo este tiempo ella seguía dando clase de Futurología, pues sí, sigue dando clase de Futurología y va a empezar ahora mismo, va a explicar ciertas cosillas aquí a Scorpius, ¿vale? Y, eh... bueno, eh... Otra de las cosas interesantes es que se... entre brujos pueden hablar de sus propias temáticas de magia, ¿vale? Y aquí lo podéis ver. Entusiasmarse sobre varitas, ¿vale? Aquí podemos ver como la profesora Trelawli le está diciendo ahí el tema de las varitas y el futuro. En plan, yo veo que tu futuro será con una varita maravillosa de cuerno de unicornio, más no sé qué, no sé cuánto. Bueno, teníamos que volver a Lollivander otra vez, ¿vale? También nos sale esto, hablar sobre las bolas de cristal, ¿vale? Ahora le va a explicar realmente cómo tiene que ver el futuro a través de la bola de cristal y demás, ¿vale? Y, bueno, esta es otra de las cosas que viene en este modpack, ¿vale? Que solo lo pueden hacer entre brujos, no entre sims humanos, ¿vale? Así que dicho esto, después de dar las indicaciones aquí al señor Scorpius, señora mía, siéntese otra vez en su sitio y vamos a empezar la clase de hoy porque hoy tienen que mirar a través de la bola del futuro con esta mesa mística. Y aquí la señora Trelawli va a decir, por favor, ¿qué le pasa? Bueno, es que ella está un poco, ya la conocéis, ella está un poco así. Vamos a llamar aquí a Lili Luna, por favor, vente para acá a la mesa mística, haz una ojeadita al futuro, pick into the future. Así que venga, vamos allá, a ver qué futuro te depara, por favor, espero que mucho mejor que el de tu padre, que el de tu padre fue, vamos, sufrimiento. Le dio, vamos, mira Martyr, le dio el Voldemort, madre mía, uy, 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 este color rojo no mola nada, este rojo no mola nada, uy, madre mía, madre mía. Es que yo creo que los Potter tienen una maldición de estas que no se las quitan ni con Romero, ¿eh? O sea, que no. Un desafortunado futuro le espera a Lili Luna Potter. Nada nuevo en esta familia, ¿eh? Dice, se siente desafortunada. Después de consultar la mesa mística, Lili Luna puede sentir una fuerza de la mala suerte. Nada bueno puede venir de esto. La mala fortuna terminará en ocho horas. Vaya, que nena, vas a tener un día, pues, como esta nube, hija, cuando nos levantamos con el pie izquierdo con la nube encima. Pues tú, vamos, eres la viva representación. Siéntate, siga estudiando futurología, que no vamos bien. Vamos a ver Hugo Weasley, que su padre y su madre le tenían tirria a esta asignatura. Auténtica tirria, vamos a ver si se le da mejor. Venga. Y el otro se está cachondeando, en plan, mira a ver qué va a hacer este. A ver, a ver, vamos a ver. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Uy, pues nada, que hoy tenemos la mala suerte. Hugo Weasley también le va a caer mala suerte en el futuro. Hoy no estamos con el pie bueno. Nos hemos levantado los dos, vamos. Los dos se han levantado con la nube. O sea, muy mal. A seguir estudiando futurología, por favor. Que no pueden ser aquí los ninis del mundo mágico. Venga. Por caso contrario, Scorpius no le ha puesto el rasgo de brujo. Y ya sabéis que para los sims humanos hay otro tipo de efectos en estos objetos. Como es el caso de la mesa mística. Que vamos a ver qué es lo que ocurre si un sim humano le da por tratarse el brujo sin poderes. Y está ahí haciendo abracadabra, pata de cabra. Venga, dale caña. Pata de cabra. No, hijo, no. No te funciona. Las palabras resuenan de la mesa. No tienes ningún sentido de la magia. Vuelve cuando la tengas. Pues nada, hijo. Esto como la lotería. Sigue intentándolo. Pues qué mal la clase de magia, eh. Ay, qué mal la clase de futurología, eh. Pero fatal todo, eh. Fatal, fatal, fatal. Así que nada. Mira, hasta Lili Luna se está haciendo pipís. Así que nada. Vamos a terminar la clase de futurología. Y nos vamos para la siguiente. Ok, pues ya estamos en esta, pues, ruina rollo Stone Age mágica, ¿vale? Que permite a los brujos vivos contactar con los muertos. Así que vamos a empezar ahora con Hugo Weasley. Y tenemos dos opciones. Eh, pedir regalo de los espíritus y contactar con los espíritus. Pues mira, vamos a pedirle un regalito a ver si nos alegran un poco el día, eh. Tú que tienes ahí de esparpajo y demás. Venga, por favor, dame un buen regalo, por favor, por lo que más quieras. Espero que no nos aparezca aquí el Voldemort, ¿sabes? En plan, mira, regalo, regalo el que te voy a dar yo ahora. Los espíritus han escuchado tu petición y han decidido darte algo desde el otro mundo, ¿vale? ¿Y qué le han regalado? Algo le han regalado. Los deberes. Vale, pues mira, te han regalado los deberes. Qué maravillosos son ellos, eh. Seguro que esto ha sido Voldemort, lo que yo te diga. Vamos con Lili Luna, ¿vale? Va a contactar con los espíritus. Venga, habla con ellos, habla con el Voldemort a ver qué tal, cómo está en el más allá, si se porta bien, si no está haciendo de las suyas, algo así. A ver, ¿qué le estás contando? Toda tu vida desde que naciste, cómo está tu padre, cómo está tu madre, cómo están tus hermanos, cómo va tu vida en Hogwarts, cómo es la comida, cómo son los dulces de Hogsmeade, tus entrenamientos de Quidditch, tus amoríos, tu mejor amigo Hugo y un poco todo. ¿Ya has terminado de hablar? Pues ya he terminado de hablar y no ha pasado nada. O sea, normal. Ya has hablado con los espíritus recientemente. Inténtalo más tarde, ¿vale? No sé, vamos a pedirle... Pídele, pídele, pídele. Ya que estás, por favor, dame algo, hijo, dame algo, que hoy tengo muy mala suerte. No, hombre, no. Los espíritus han decidido ignorar tu petición. Mejor suerte próxima vez. Madre mía, pero esta chica hoy tiene un día de mala suerte tremendo, eh. Pero tremendo con la vida. Bueno, vamos por último a probar, ¿vale? ¿Qué efecto tiene en un sim normal ver este monumento antiguo? Que como veis solo pone ver y solo pues se lo quedaría observando y no tendríamos estas interacciones disponibles, ¿vale? Y por último, que no os lo he enseñado, el efecto que tiene en un sim normal el armario de las escobas mágicas. Como veis sale pick up a broom, pero no sale con el dibujito. Y vamos a ver qué efecto tiene, porque según ponía la descripción, pues reciben un regalito hermoso. Así que venga, vamos allá. Scorpius, pilla una escoba si puedes. Madre mía, una escoba. Lo que te han dado es un escobazo eléctrico. Puede que sea mejor poner la escoba en su sitio. Pues sí, hijo. Si no tienes magia, mejor ponerla en su sitio. Bueno, finalmente. Ya que estamos aquí, es el último objeto que me queda por enseñar, ¿vale? Es el monumento de esta mujer, que tampoco tiene ningún efecto ni para brujos, ni para sims humanos. Solo hace que sacar humo y humo y humo y más humo a topísimo, ¿vale? Y bueno, esta sería la review de este mod con este gameplay. Espero que os haya encantado igual que a mí. Y os hayáis teletransportado por unos minutos al mundo de Harry Potter a través de los Sims. Y por último, decirte que si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle a like, en suscribirte y nos vemos en un próximo mod review. Adiós. Adiós.